El periodista César Hildebrand se refirió este lunes sobre el estado de salud del exdictador Alberto Fujimori, quien la semana pasada fue llevado de emergencia al Hospital de Salud de Ate desde el penal Barbadillo, donde cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de corrupción y contra los derechos humanos, pues expresó el hombre de prensa en su podcast la semana a lo siguiente, todos saben lo que pienso del gobierno de Fujimori, saben que me quisieron matar, saben que lo he combatido, pero ahora Alberto Fujimori está muy enfermo y tiene 83 años, entonces digo que sí, que se vaya a su casa. En estos últimos días, la salud de Alberto Fujimori se ha complicado, según su hija y ex candidata presidencial Keiko Fujimori, tuvo un intenso cuadro de desfibrilación pulmonar. Fujimori Iguchi también indicó que el exdictador estaría internado unos días más en el establecimiento de salud para poder ser sometido a una serie de pruebas a fin de determinar su estado, pues manifestó la ligereza de fuerza popular a la prensa tras visitar a su padre lo siguiente. He podido conversar con mi padre, sí, él está consciente, está mi hermano Kenji también, sí pasó un susto, él mismo sintió que este cuadro tan fuerte nunca lo había tenido, pero ya está más tranquilo. Sí, pues hay que monitorearlo y sobre todo en el caso de esta enfermedad es la actuación inmediata, ¿no? El que se ha evacuado inmediatamente y que pueda ser estabilizado en el centro de salud más cercano. Señora Fujimori, estamos en vivo para el RPP Noticias, si nos reitera por favor el estado de salud de su padre, ¿ha sido estabilizado? Sí, él tuvo una crisis, una grave crisis de corazón esta mañana, fibrilación auricular, por eso fue evacuado de emergencia. Fue tan grave el momento y la situación por la que él estuvo atravesando que los médicos consideraron que era importante entrar al centro de salud de NATE, que está cerca al penal, y esa parada fue fundamental para poder lograr la estabilización, porque consideraron que el trayecto de ATE hasta acá no era demasiado largo. ¿En qué unidad se encuentra ahora? En estos momentos se encuentra en la unidad de cuidados intermedios, está siendo monitorizado, está pasando una serie de exámenes, está más estable, pero va a pasar exámenes adicionales en los próximos días. En tanto, su médico de cabecera y congresista, Alejandro Aguinaga, precisó que su cliente deberá presentar un cuadro médico estable para que pueda regresar a cumplir su condena en el penal de la Dirección de Operaciones Especiales, pues dijo Alejandro Aguinaga lo siguiente. No, porque como le señalo, tenemos que regularizar bien el ritmo cardíaco y que la respuesta a la terapéutica que recibe sea la más adecuada para que pueda permanecer controlado en tiroides. Y tú, ¿qué opinas del pronunciamiento del periodista César Gilebran sobre el actual estado de salud del ex dictador Alberto Fujimori? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!